Buenos días, este video fue creado por el estudiante Daniel David Salazar Becerra del grado séptimo, el cual implica todo sobre la paz. Primero, empecemos por saber qué es la paz. La paz tiene diferentes definiciones positivas como un estado social o personal de equilibrio y estabilidad entre las partes de una unidad, mientras que otra obsesión dice que es la ausencia de violencia, inquietud o guerra. Ahora, ¿cómo podemos recrear la paz? Un consejo para ser un ciudadano constructor de paz es respetar la vida en todas sus formas y rechace las diferencias expresiones de violencia o así como las justificaciones que intentan legitimarla. Piense bien de los demás, transforme el lenguaje de la guerra, reconozca por qué existen y para qué sirven las normas. Bueno, espero que les haya gustado. Eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima.